Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Letanías de la humildad Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí que no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargo y a mí se me juzgue de inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte en cruz. Para ser ejemplo perenne, que confunda nuestro amor propio y orgullo. Concédanos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo. Para que humillándonos, como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Oración final A ti, Madre bendita, te entrego todos los frutos que he recibido en este momento de oración. Consérvalos en tu inmaculado corazón, para que así yo pueda agradar en perfección a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.